Reina del cementerio Con San Lázaro en cabeza Una misión para salvar Las almas en pena Lo que quiero es que tú entiendas No estás solo en el planeta Y tu ciudad pronto será Tan solo cenizas Es otro día para los muertos O es otro día para enamorarse Mientras la radio Nos habla en lenguas Yo estoy esperando una señal Lo que quiero es que lo entiendas No estás solo en el planeta Y tu ciudad pronto será Tan solo cenizas Es otro día para los muertos O es otro día para enamorarse Mientras la radio Nos habla en lenguas Yo estoy esperando una señal Es otro día para estar muertos O es otro día para enamorarse Mientras la radio Nos habla en lenguas Yo estoy esperando una señal 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 Yo estoy esperando una señal